hola bienvenidos a mi cocina y mucho más hoy les traigo una súper receta que les va a ayudar bastante porque es muy saludable y es agua de sábila o aloe vera con limón en este vídeo te voy a enseñar los beneficios para qué sirve y vas a quedar encantado lo que necesitaremos para hacer esta agua es una penca de aloe vera o sábila limones este se lo vamos a poner al gusto y también dos litros de agua es básicamente todo lo que necesitamos aproximadamente por cada penca vas a necesitar dos litros de agua algo que te recomiendo que hagas con la sábila es que una noche antes de que la vayas a preparar la dejes así de manera vertical toda la noche porque la sábila tiene unos conductos internos y de ahí va a bajar el acíbar que es el que tenemos que quitarle antes de consumirla porque la síbar es un laxante necesitamos retirársela de una manera adecuada y ahorita te voy a enseñar cómo entonces una vez que lo dejas así el siguiente paso será poner a entibiar agua en la estufa aquí tengo esta olla y lo que vamos a hacer es agregarle media cucharada sopera de sal y vamos a esperar a que se entibie la sal junto con el agua hace una reacción química al momento de que metes la sábila aquí en el agua y ayuda que la cibar salga de una manera más rápida y entonces la tendremos lista y será segura para consumirla porque si tú consumes el acíbar te puede causar que te laxes o algún otro problema ya ha estado aquí como cinco minutos voy a colocar mi dedo ya se siente calientito la vas a apagar hasta donde tú puedas tolerar lo caliente que puedas tener tu dedo ahí y no te queme mira yo ya lo tengo en un buen ratito no me quema la siento nada más calientita lo vamos a apagar porque si tú la sobrecalientas puedes dañar las propiedades de la salga retiré el agua de la estufa y el paso que sigue será cortar la sábila aquí ya la enjuague la lave bien para quitar exceso de tierra que pudiera tener y vamos a cortar por aquí la puntita y luego te vas a dar cuenta que va a empezar a salir una sustancia amarillosa que es el acíbar aquí lo que vamos a hacer es cortar también los dos orillas donde están las espinitas la planta de aloe vera es usada en la medicina tradicional y tiene muchos usos su gel tiene propiedades cicatrizantes analgésicas tiene muchas vitaminas antioxidantes zinc magnesio potasio así que vas a tomar una bebida rica en nutrientes el aloe vera va a ayudar a reducir dolor abdominal problemas de flatulencias estreñimiento también funciona para úlceras gástricas o colitis iremos cortando en trozos pequeños normales y los vamos a ir agregando al agua tibia que tenemos por aquí esa agua con sal ayudará a que todo el acíbar que pudiera tener la sábila se salga o se elimine y entonces la tendremos segura para consumir ahí la vamos a dejar por 10 minutos o 12 minutos el aloe tiene un alto contenido de agua que te va a mantener bien hidratado te va a ayudar a eliminar impurezas de tu organismo especialmente en el hígado esta pulpa o este gel de sábila tiene propiedades antibacterianas y antivirales así que cuando tú la consumas también vas a fortalecer tu sistema inmunológico y te va a ayudar a combatir padecimientos infecciosos gripes todos es una bebida muy completa la que vas a tomar ha pasado los 10 minutos y mira saqué un poco del agua que está aquí si la alcanzas a ver se ve como amarillenta es todo el acíbar que expulsó la sábila iremos retirándolas para empezar a extraer el gel lo que puedes hacer si tú quieres después de sacarlas del agua las puedes secar con un papel absorbente por si pudieran tener un poco de acíbar ahí entonces para que queden completamente listas para usarse ahora retiraremos el gel y de la parte lisa vamos a cortar con el cuchillo trata de no traerte mucho gel tras de hacerlo lo más pegadito que puedas ahí está mira qué bonita que limpia estaba leyendo de un estudio científico que hicieron de la sábila dieron a personas una cucharada de gel de aloe vera dos veces por día por 42 días y les disminuyó los niveles de azúcar en sangre fue la conclusión a la que llegaron vamos a poner por aquí el gel mira y eso vamos a hacer con todo si quieres puedes rasparle un poquito si te llega a quedar un poco de cascara quitasela toda este gel también te lo puedes poner en tu cara en tus manos y te va a quedar bien suave te va a hidratar tu piel he terminado de extraer el gel estoy utilizando este tazón porque voy a agregarle un poco de agua de la que tenemos aquí los dos litros y con las manos vamos a empezar a deshacer el gel no lo vamos a licuar porque las actas de la licuadora pueden dañar las propiedades de la sábila vamos a tratar de presionar los trocitos de salga lo más que puedas y vas a empezar a ver mira ve ve el gel esto es lo que es bien saludable la sábila también mejora la apariencia de la piel ejerce un efecto anti envejecimiento mejora problemas que pudieras tener con la piel como el acné tiene efecto también antiinflamatorio te puede ayudar a controlar azúcar en la sangre a bajar de peso debido a que tiene varias enzimas que ayudan a descomponer los azúcares y las grasas y además también por la fibra que posee la sábila te ayuda también a controlar tu peso o a bajar de peso una vez que la has machucado muy bien lo más que puedas voy a colocarla aquí en esta jarra grande porque esta la puedes colocar en el refrigerador y te puede durar hasta por cinco días trata de utilizar una jarra que tenga tapa mira la mía tiene su tapa voy a colocar el resto del agua que tenemos por aquí ahora otra cosa muy importante es que si tú la vas a guardar o la vas a consumir para una sola persona no le pongas el limón puede amargar el agua así que lo ideal es que cada día que te tomes tu agua si le agregues un poco de jugo de limón la mezclas y te la tomas le voy a poner el limón porque la voy a compartir con toda mi familia vamos a tomar toda esta agua hoy mismo fíjate que estaba leyendo un estudio que hicieron sobre limón descubrieron que tiene efectos protectores del cerebro también dicen que el limón disminuye el estrés oxidativo inflamación crónica y mejora la capacidad del hígado para desintoxicar el cuerpo y previene la formación de cálculos renales además de que tiene una gran cantidad de vitamina c te recomiendo que le agregues el jugo del limón pero de preferencia que esté fresco para esta penca que es rinde dos litros solo le voy a poner un limón y ya ves que estos limones son grandes mira si tú tienes limones más pequeños le puedes poner a unos tres o cuatro mezclas bien y la tenemos lista para tomar te digo aquí con su tapita trata de ponerla en un galón lo que tú quieras un recipiente de plástico de vidrio como sea pero guarda la que esté tapada aquí la tenemos está lista para que podamos probarla y ve quiero que veas la consistencia queda un poco espesita esta te la puedes tomar con hielitos a mí me gusta tomarla durante el tiempo en que hago ejercicio normalmente lo hago en las mañanas antes de desayunar así que en ayunas es la mejor manera si puedes tomarla una hora o media hora antes de desayunar sería lo ideal para que la sábila haga su efecto esta también la podrías tomar en la noche antes de dormir un vaso si nada más tómate un vaso cada día esta preparación te puede alcanzar para toda la semana y como te dije el limón se lo vas poniendo día con día quien no puede consumir esta bebida niños menores de siete años es recomendable que no no consumir también si estás embarazada personas que ya son muy mayores personas que usan algún medicamento para controlar presión arterial o problemas de corazón es mejor que consultes a tu médico porque la sábila es súper poderosa el exceso también se han hecho estudios que el exceso de consumo de sábila puede causarte algún otro trastorno gastrointestinal algún dolor abdominal vómito diarrea yo te recomiendo que te la tomes a lo mejor unas dos semanas al mes tomas una semana descansas otra o te la preparas una vez al mes esto es para que tú te mantengas saludable y aproveches todas las propiedades de la sábila pero sin excederte vamos a probarla para decirte bien cómo sabe un súper refrescante muy hidratante el limón le da un toque de frescura muy rico no le eches azúcar para nada te vas a encontrar trocitos de sábila esos mastícalos muy bien cómetelos no tengas asco de comer la sábila así con su gelecito es muy buena para tu cuerpo así que no pongas pensamientos negativos mastica bien todos los trozos de sábila y tómatela un vaso por día hoy vamos a preparar una limonada para tener un vientre plano sólo tiene cuatro ingredientes esta receta la prepararemos con dos litros y medio de agua que es el agua que normalmente deberíamos de estar consumiendo al día la tomarás como agua de uso y te va a ayudar a desintoxicar naturalmente tu cuerpo y mantener un vientre desinflamado y plano vamos a pasar con la preparación los ingredientes que necesitamos son dos litros y medio de agua como ya te había dicho la mitad de un pepino un trozo de jengibre el jugo de un limón grande o dos medianos hojas de menta aquí tengo tres ramitas más o menos como de este tamaño y esto te va a encantar esta agua porque la puedes usar para cuando haces ejercicio para cuando te vas a trabajar te puedes llevar tu bote de agua esta bebida será hidratante saludable ya que el limón es depurativo es rico en vitamina c calcio magnesio potasio fósforo fibra también tiene vitamina b1 b2 b3 b6 hierro zinc es un diurético que va a favorecer la eliminación de líquidos retenidos en tu cuerpo en esta ocasión estoy utilizando el jugo de un limón porque son limones muy grandes y tienen mucho jugo si tú tienes limones pequeños puedes usar entre dos o tres limones tengo el jugo de un limón mira es bastante de jengibre utilizaré más o menos este trozo acuérdate que el jengibre es muy fuerte y sólo vamos a utilizar un poquito vas a tener dos opciones con el jengibre lo puedes rayar o picar finalmente o en rodajas tienes varias opciones es buenísimo para desinflamar así que es muy importante que le pongas el jengibre y también ayuda a tener una mejor digestión lo voy a aplicar finalmente podrías dejarlo en rodajas así como estas también algo así es como lo voy a dejar acuérdate que no todas las personas pueden consumir jengibre si tú ya padeces una enfermedad y tomas medicamento es mejor que antes de empezar a consumir esta raíz puedas consultar con tu médico también personas que tienen presión arterial alta no lo pueden tomar personas que tienen enfermedades cardíacas mujeres embarazadas aquellos que tienen problemas de enfermedades en la sangre o pacientes con diabetes siempre consulta a tu médico si no tienes nada de esto puedes consumirlo usaremos la mitad del pepino nada más y este lo puedes cortar en cuadros pequeños o en rodajas muy delgaditas yo lo voy a hacer en rodajas delgadas también podrías pelarlo o podrías dejarlo con la cáscara lo dejaré con la cáscara el pepino también se utiliza mucho en las dietas en los jugos para bajar de peso es muy bueno también porque le estamos poniendo también menta esta agua es porque ayuda a desinflamar mejora la digestión si tú sufres de gases también va a ayudar a eliminar gases el mentol tiene propiedades relajantes y puede ayudar a aliviar el dolor de músculos así que esta agua si tú haces ejercicio tómala mientras haces ejercicio y vas a sentir tus músculos más relajados una vez que tienes los ingredientes listos como nosotros que ya tenemos todo preparado los dos litros y medio de agua vertiré todos los ingredientes tal y como están es un agua que la vas a dejar reposar acabo de agregar el jengibre el jugo de limón las hojas de menta y las rodajas de pepino solo vas a tomar el agua si tú te quieres comer las rodajas de pepino también puedes consumirlas si no solo el agua una vez que haya reposado esta agua la vas a dejar reposar te aconsejo que la hagas en la tarde para que la dejes en el refrigerador reposando toda la noche y si no con unas tres horas que la deje reposando será suficiente con la tenemos ya ves que es bien fácil de preparar y ahorita la voy a probar para que te diga qué tal sabe yo me la puse en mi botella para tomármela durante todo el día me encanta esta idea porque tú puedes llevarte tu botellita a todas partes donde vayas y puedes estar tomando tu agua como la vas a tomar durante todo el día como una agua de uso vamos a probar la limonada se siente una frescura increíble vas a estar bien hidratada al tomar esta agua estoy segura que te va a encantar pruébala inténtala no olvides dejarnos tus comentarios para que todos se beneficien de cómo te fue cómo te sentiste tomando esta agua es todo me despido espero que todos estén muy bien que les haya gustado este vídeo y no olvides que la mejor solución de perder peso es cambiando tus hábitos alimenticios y hacer ejercicios y combinas todo eso con esta agua verás que vas a estar de maravilla no olvides que estás aquí en mi cocina y mucho más